Este video llega gracias a King of Kings, desarrollo web, manejo de redes sociales y diseño gráfico. En King of King, desarrollamos tus ideas. Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Gustin Gómez y así comenzamos. ¿Qué tal? El diseñador gráfico, destaca más que todo por la parte de diseño gráfico. Recientemente ha añadido nuevas habilidades como desarrollo de videojuegos. Sí, aplicaciones móviles. Y aplicaciones móviles. Cuéntame, Remo. Creo que la primera habilidad que aprendiste fue la de diseño gráfico. ¿Cómo fue ese proceso? Sí, bueno, en primera instancia muchas gracias por traerme acá al canal. Bueno, también he formado parte de tu equipo, apoyándote en alguna de estas experiencias que estás haciendo acá con tu canal de YouTube y eso. Yo diría que yo empecé desde que me compraron mi computadora. Mi computadora llegó como en eso de los 13 años, ¿ok? Y en ese entonces yo estaba muy entusiasmado en cuanto a todo lo que se podía hacer con la computadora y eso. Entonces yo veía más que todo gráficos increíbles. Y yo decía, ¿pero cómo es esto posible? ¿Cómo esto la gente lo puede hacer? ¿Cómo se hace eso? Entonces, bueno, empecé a investigar un poco más al respecto y empecé a descargar programas, algunos sencillos, otros un poco más complicados, pero empecé a usarlos. Y bueno, fue allí entonces como empezó todo. Y ya a estas alturas, bueno, ya llevamos un poco más de 13, 14 años en esto del diseño. Y bueno, en tu caso fue de manera empírica, como es esto. Sí. Una palabra muy utilizada por ti. Claro. En estos casos siempre ocurren dos cosas. En el peor de los casos, o te frustras o aprendes. Es así. ¿Fue difícil, digamos? Sí. Claro que sí, fue bastante difícil. De hecho, durante muchos años fue bastante complicado porque no era el resultado que yo estaba buscando porque yo veía diseños increíbles y los míos no quedaban para nada bonitos. Y bueno, fui practicando poco a poco, fui mejorando. Luego empecé a usarlo como de manera un poco más profesional. Y luego empecé a vender mis diseños, me contrataban para hacer logos y todo ese tipo de cosas. Entonces, fue avanzando, ¿ok? Ese aprendizaje fui mejorando mucho. Y hoy día veo mis diseños como cuando yo estaba empezando. Los veo y me da un poco de cringe, ¿sabes? Porque yo digo, ¿qué es esto? ¿Cómo yo pude vender esto? Pero comparado a los diseños que hago ahora, yo veo, wow, mira, he aprendido muchísimo. Todavía me falta, pero voy allí. Se acerca al punto que quiero llegar. Sí. Bueno, aparte de la cuestión del diseño, empezaste después a desarrollar la parte de la ilustración, la ilustración digital, que es la parte de lo esencial para la creación de logos. También lo que es la parte de edición de video. Y no te quedaste con eso, sino que fuiste más allá. También animación vectorial y animación 3D. ¿Cómo fue ese asunto? Claro que sí. Bueno, yo tengo una particularidad en el que cuando no sé algo, me da como que un poco de ansiedad porque yo digo como que algo desconocido. Como, ¿qué es esto? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se logra? Entonces yo empiezo como que a investigar un poco más. Y en el camino voy descubriendo ciertas cosas y que se quedan aquí como que, hey, aquí está esto que es animación vectorial. Hey, aquí está esto que es animación en 3D y modelado. Entonces, poco a poco iba regresándome en ese camino y yo iba como que arrancándose por allí también. O sea, iba aprendiendo un poco más acerca de eso. Y me encantaba tanto que entonces también lo añadía como que a mi catálogo principal. Y bueno, empecé a también ofrecer ese tipo de servicios. Y de verdad que hasta ahora es un repertorio bastante amplio de herramientas que puedo usar. Y bueno, estoy bastante orgulloso por eso. Excelente. Tú naciste aquí en La Pascua, creciste aquí en La Pascua y la mitad de tu vida, o aproximadamente, lo pasaste en Valencia, la ciudad de Valencia. ¿Cómo fue llegar allá? Porque estás cursando la carrera de ingeniería en telecomunicaciones. Y prácticamente una cosa casi que no tiene que ver con la otra, pero sí, digamos, la intención siempre está en salir adelante, sacar una carrera que no está de más. Y una vez me comentaste que justamente no tenías muchas herramientas a la mano y lo primero que compraste allá fue una laptop. Esa laptop negrita que tiene como cinco calcomanías y cada una tiene una historia. Sí, claro que sí. ¿Cómo fue empezar a realizar tus primeros trabajos que fue con esa laptop allá en Valencia? Sí, bueno, en primera instancia yo llego a Valencia con la idea de estudiar ingeniería en telecomunicaciones. El plan real era estudiar ingeniería en telecomunicaciones y luego de graduado trabajar para estudiar diseño gráfico, que era lo que realmente quería estudiar. Sin embargo, bueno, en el camino pasaron muchas otras cosas. Me fui puliendo incluso mucho más en diseño gráfico y ya a estas alturas no veo necesario estudiarlo. Sí puede ser importante, pero el nivel de diseño, de desarrollo visual que manejo actualmente por la experiencia y por todo este tipo de cosas es bastante profesional. En cuanto a la laptop, yo allá en paralelo cuando estaba estudiando, yo buscaba trabajo y todo este tipo de cosas. Entonces siempre me salían como que oportunidades de hacer un logo, algún diseño o algo así, pero no tenía dónde hacerlo, ni siquiera prestado ni nada de eso. Entonces allí mismo empecé como que a buscar un poco más opciones económicas para empezar a desarrollar esa parte. Y bueno, llegó un momento en que abrió una tienda nueva allá en Valencia. Era una marca relativamente nueva, cada dos de hecho. Y es una marca que ya no existe, pero así pasa. Y bueno, compré esa laptop. Era una laptop bastante económica. Me costó en ese entonces 320 bolívares, creo yo, algo así. Para el momento. Para el momento. Y era algo relativamente económico, pero bastante funcional para lo que yo estaba buscando. Y fue entonces eso lo que impulsó muchísimo más mi carrera de diseñador y de artista digital. Sí. Bueno, y después con ese asunto, con todo el auge que hubo en las redes sociales también, empecé a involucrarte con la parte de manejo de redes y comunitarios mayores. Hay una creencia que dicen que, oye, si yo tengo un Instagram en mi negocio, ¿por qué tengo que delegarle esa función a otro? Si yo puedo manejar las propias redes de mi negocio. Ya puedes decirnos cosas. Claro, claro. Bueno, principalmente, está bien. Tú tienes tu Instagram y tú piensas que, bueno, voy a subir todos los productos y voy a subir fotos todos los días y voy a subir, no sé, alguna foto de piolín, algo así. Pero resulta que detrás de un manejo correcto de redes hay una serie de técnicas, hay una serie de herramientas que se deben utilizar. Hay ciertos estudios que se deben hacer, tipo, bueno, mira, tu audiencia para el nicho que tú tienes, para el nicho en el que tú trabajas, se conecta mejor o tiene un mejor engagement a las 7 de la tarde y algo así. Entonces, son cosas, son puntos que se deben conocer y son puntos que se trabajan para desarrollar, entonces, una estrategia para que te van a decir, tipo, bueno, mira, este es el tipo de feed que se va a publicar por esto, por esto y por esto. Estos son los colores que se van a subir. Estos son, esta es la línea gráfica que debe usarse para el feed. A esta hora tenemos que colocar también historias que pidan, tipo, no, ¿te gustaría esto? Y entonces, porque eso marca... ¿Y si es dibujo o es fotografía? Claro que sí, claro que sí. Eso, por supuesto, también se integra dentro de la propia planificación del feed que se tenga para el manejo correcto de las redes sociales. ¿Existen algunas marcas que tú digas, yo diseñé este logo, yo diseñé, por ejemplo, manejé estas redes durante algún tiempo que quieras compartir o que, o si no, te lo reservo. Bueno, mira, sí, yo disfruté del proceso creativo en el desarrollo de publicaciones para Avila Burger, Valencia, ¿ok? Teniendo en cuenta, bueno, menciono Valencia porque las de Caracas y las del resto del país son diferentes, ¿ok? Son de otros dueños. Las de Caracas, todas las de Caracas son de un solo dueño y las exteriores fueron de otro dueño. Son como su franquicia. Sí, yo diseñaba las de Valencia, pero esos gráficos se usaban también en las demás del país. Hay otra que le tengo bastante cariño, que es a Granel Maíz. Yo creo que fue una de las primeras. ¿Dónde está ubicado, a Granel Maíz? A Granel Maíz, actualmente está en Barquisimeto, está también en Valencia, en el centro comercial La Granja, en Diabéneto, en El Cristal también está a Granel Maíz. Yo empecé cuando estaba en el Red Up Building, ya no está allí, pero tiene otras sucursales en Valencia. ¿Qué sientes tú cuando pasas por algún lugar y tú dices, ay, esa imagen que está ahí, esa le dices yo, ay, no? Totalmente orgulloso, totalmente orgulloso. Yo creo que el máximo punto de felicidad es cuando ves tu trabajo impreso, cuando lo ves incluso en unas letras corpóreas, en acrílico o en madera, en cualquier lado. O sea, sí, caminar por la calle y ver un diseño tuyo hecho o en un uniforme o en algo así, eso es lo máximo. De verdad, es bastante increíble y uno se siente muy orgulloso de que eso lo hiciste tú. Pero una vez te salió un trabajo de una animación en 3D, fue para una agencia recreacional y fue creo que un morrocoy. ¿Fue la primera vez que hiciste eso? Sí, 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 correcto. Eso era para una mascota de un plan vacacional. Y bueno, era para polar, ¿ok? En ese momento yo le estaba trabajando a una empresa que se llama Cacao Aventuras, esa empresa cerró. Pero en ese momento había como que una necesidad, yo estaba en ese mundo de animación en 3D y todo este tipo de cosas. Iba para Caracas a ciertos eventos de este tipo, donde se reunían varios modeladores, animadores y todo esto. Entonces estaba como que en el auge. Y entonces fue cuando llegó mi primer trabajo profesional de ese tipo. Entonces modelamos una intro con un morrocoy, ¿ok? Que fue la mascota de ese plan vacacional. Y hubo hasta una persona encargado de darle la voz a ese morrocoy. Y no solo la voz, de hecho, nosotros también usamos el motion tracking. Nosotros llenamos la cara de ese recreador con muchos puntos negros, ¿ok? Y esos puntos se los asignamos al modelo en 3D para que, mientras hablaba, capturara esos puntos. Y ese mismo movimiento sea realizado por el morrocoy cuando decía esas palabras. Es algo parecido casi a los efectos visuales que usa Marvel. Sí. Hoy en día con el CGI. Sí, sí, claro que sí. Ya, para allá vamos. Claro, claro. Bueno, pasa el tiempo y también no solamente estás involucrado con el asunto del diseño, sino que también estuviste un tiempo en Caracas, en un Caracas Game Jam, creo que. Sí. El Caracas Game Jam es una de las sedes de un evento que se realiza mundialmente, ¿ok? El evento mundial se llama Global Game Jam y es un evento que reúne más de 180 países y en el mismo tiempo, exactamente en el mismo momento, inicia el evento, se devela un tema principal y entonces es una maratón en el que hay que desarrollar un videojuego funcional en 48 horas. Hay que hacerlo, o sea, dicen el tema, vamos a suponer amor, entonces debemos trabajar a lo loco, tipo, bueno, vamos a hacer un videojuego que trata de amor, entonces hacemos esto, entonces hay un grupo de personas que se unan, tipo, bueno, tú eres el desarrollador, tú eres el modelador, tú eres el chico de la música, tú eres, o sea, todo esto. Y de verdad que es una experiencia bastante increíble, yo he ido varias veces en persona y he participado también digitalmente en este tipo de eventos. De verdad es una muy buena forma de avanzar un poco más y evolucionar, ¿ok? Porque así descubres no solo otras personas que están en el nicho, descubres otras técnicas y todo esto, sino que también como que te pones a prueba exigentemente en cuanto al nivel de desarrollo que tú manejas en ese momento. Así es. Bueno, tú me estuviste comentando que tu aprendizaje fue de manera empírica. ¿No obligaste a tomar alguna especie de curso en todos estos años? De diseño, no. De diseño, no. De diseño, en lo absoluto, no. Sí llegué a hacer un curso de maquetación de páginas web y eso fue hace siete años, puede ser. No, las técnicas de maquetación han cambiado mucho, ya ese curso no, las herramientas que aprendí allí ya no se usan, pero sí que me dio una idea clara de cómo realmente funcionaban los sitios web y cómo, cuál sería el siguiente paso, cuál es la evolución que este debe tomar ese proyecto y eso. El resto de los cursos ha sido muy diferente del diseño. ¿Cuál crees tú que es la tendencia hoy en día en lo que tiendas online para decir, sabes que voy a invertir un poco más, voy a crear mi página web? Claro que sí. Una página web para tu negocio, para vender productos allí, de verdad que es algo que ni siquiera es tan costoso y más allá de eso, tampoco es tan complicado de manejar. Una vez que ya esté realizada, es simplemente entras, agregas un producto nuevo y además de eso, hay un panel bastante amigable que te permite ver cuántas ventas has tenido, cuál es tu ganancia, quién está comprando o quién está interesado en X producto. Hay toda una serie de herramientas increíbles que al pasar del tiempo se han mejorado muchísimo en cuanto a eso. Por ejemplo, Shopify, está también WooCommerce, que son herramientas que yo utilizo en el desarrollo de este tipo de páginas web. Y de verdad es lo máximo. No hay nada mejor como tener el total control de todo esto, de toda tu tienda. O sea, no tienes que pagarle nada más a nadie. O sea, tú tienes todo el control y tú puedes decidir totalmente todo sobre tu página web de negocio. Bueno, como Valle Pascuense y una persona que ya tienes tu, casi que una vida en Valencia, Valencia de Acarabobo, ¿notas un contraste en esa parte entre Valle de la Pascua y la región central por allá donde estuviste? ¿Estás? Sí, claro. En un principio se nota un contraste bastante grande porque, bueno, Valencia es un sitio mucho más grande, entonces el contraste de las personas que allá se nota un poco menos que aquí. Aquí sí hay un contraste bastante grande. Hay personas que, si bien pueden ser un poco humildes, también hay personas que tienen mucho dinero por la ganadería y todo esto. Entonces, hay personas que en algún momento u otro contratan este tipo de servicios y realmente algunos, de hecho, no tienen ningún tipo de escatimación en gastos en cuanto a eso. Y ese, yo creo que es la diferencia más grande que hay. Y en cuanto a Valencia, bueno, en Valencia está como que un poco más distribuida ese tipo de diferencias. Pero ciertamente allá sí se consigue mucho más trabajo. Aquí son trabajos puntuales, bastante costosos, bastante de alto nivel, pero allá en Valencia sí hay muchos más trabajos. Sí, de hecho, hasta ahí tiene su competencia. Sí, sí, claro que sí. Claro. Recientemente te involucraste en un trabajo y hoy estamos como que celebrando una aprobación por parte de Google, específicamente de la Play Store. Explícame el proyecto Mercados. Ok, Mercados es un proyecto bastante ambicioso de parte de uno de mis clientes acá, muy cerca de las Mercedes del Llano. Ok, tiene que ver con una Marketplace donde cualquier persona puede vender lo que quiera. Ok, donde cualquier negocio también puede publicar sus productos aquí y se cubre totalmente lo que es el delivery. El producto se lleva hasta la puerta de la casa en cualquier lado donde esté por ahora en Huarico. y mucho más. De hecho, este proyecto tiene que ver con la página web. ¿Ciudades puntuales de Huarico o Huarico? En un principio, ciudades puntuales como, por ejemplo, está El Socorro, está Sarasa, está Tucupido, Las Mercedes, Valle de la Pascua, Chaguarama, El Sombrero, Calabozo y San Juan de los Morros. Por ahora, esos son los puntos que se está haciendo en un principio. Bueno, también se le hizo una aplicación móvil, ok. Google es, de hecho, una plataforma, Google Play, es una plataforma donde todos lo tenemos en nuestros teléfonos, pero subir una aplicación allí no es tan sencillo como se piensa. Hay que pasar una prueba rigurosa por parte de Google. ¿Auditoría? Sí. De hecho, bueno, hemos estado allí pendientes de eso, de la mano, porque Google nos comenta, tipo, bueno, estas son las listas de cambios que debes realizar para yo aprobar, para nosotros, aprobar esa aplicación y subirla a Play Store. Bueno, Google Play. Muy pronto en Play Store. En Apple, claro. De hecho, ya nos aprobaron, ya está la aplicación en Google Play, se llama Mercado App, M-R-K-H-A-D-O. Y estaré dejando el logo aquí en la pantalla. Al principio es muy difícil de pronunciarlo, pero tiene su porqué. Próximamente estás trabajando en algo más dirigido a tantos trabajos que ya estás realizando, como algunas áreas que todavía no has tocado. Mejor dicho, no hemos tocado. Es así. Como lo para el tele, lo audiovisual, el filmmaking. Sí, sí. ¿Quién te ha inspirado a ti en estas áreas? Oye, principalmente hay, bueno, hay varias personas que sigo, ¿ok? Y que son unos duros y he visto que son personas más allá, que son unos monstruos en lo que hacen. Son muy parecidos a nosotros en cuanto a, bueno, son venezolanos, han iniciado desde abajo y todo este tipo de cosas. Entonces, se ha visto su desarrollo bastante exponencial en cuanto a todo lo que hacen, en cuanto a su trabajo y cómo han evolucionado. Y yo creo que esto es parte de lo que nos da bastante hambre, ¿ok? Para decir, tipo, bueno, yo quiero hacer esto también. Entonces, ya como estamos en la parte de diseño y todo este tipo de cosas, entonces yo creo que también como que llama bastante la atención, tipo, hey, yo quiero aprender un poco más de esto, del desarrollo audiovisual, de la grabación de videos publicitarios, grabación de videoclips y de todo este tipo de cosas. Entonces, yo creo que está allí, por lo menos, para ejemplo, está Antonio Wimmer, está S-Rod. Ajá, sí. Un saludo por si acaso llegan a ver este video. Que son un exponente bastante interesante y son como con nuestro apalancamiento en cuanto a eso. No, y sobre todo, por ejemplo, Antonio, Antonio Wimmer, él es una persona también que apuesto que nos identificamos con él. Claro que sí. Porque todo su, digamos, lo que es ahorita fue de manera empírica. Sí, sí, correcto. Bueno, por ahora hay un desarrollo de una marca. Momentáneamente lleva el nombre King of King. Por ahora no se puede revelar el nombre, pero... Porque por ahora se llama King of King te ha ayudado también a conseguir tus clientes. Hoy en día, ¿verdad? Los últimos dos años de pandemia y todo ese acontecimiento. Sí, sí. De hecho, bueno, este ha sido una fuente muy fundamental para todos los trabajos que se han realizado aquí. Y, bueno, el motivo del cambio es darle como que un poco más de identidad a esa empresa también a causa de algunas alianzas que se van a hacer tanto aquí en Venezuela, como también en Estados Unidos y en algunas partes de Latinoamérica. Entonces, vamos a reestructurar de una forma un poco más adecuada para que todo tenga una misma línea, para que todo comparta un mismo camino y que todo esté bien definido. Así como cuando Facebook se cambió la meta. Correcto, es algo así. Señores, con ustedes, Raymond García. Él es diseñador, community manager, desarrollador web y de aplicaciones, Valle Pascuense. Un gusto haberte tenido aquí, ¿vale? Y aparte de eso, él es la persona que a lo mejor ustedes siempre han visto, digamos que de medio lado de perfil y que digamos que no habla mucho. Nos perdimos por allá llegando a Tamanaco. Es parte del aprendizaje. Si te ha gustado, házmelo saber con la señal de costumbre. No olvides que también puedes seguirme en mi cuenta de Instagram. También recientemente me acabo de desempolvar el Twitter. También puedes seguirme por ahí, por si acaso lo uses. Puedes seguirme en mi cuenta, en mi fanpage de Facebook. Bueno, en TikTok también. No bailo. Soy pésimo para eso. Sin embargo, por ahí hay gente que han descubierto mi canal y digamos que subo algunas cosas. Pues, como te decía, si te gustó y lo consideras de alto valor, compártelo con tus amigos para que vean este material. Y suscríbete, porque en este momento 70% de quienes ven mis videos, yo sé, no se hagan, yo sé que no se han suscrito. Así que estarías apoyando grandemente este proyecto, este canal. Y acompañado de Raymond García, yo soy Gustín Gómez y nos vemos luego. Bye, bye.